El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, anunció que el Instituto presentará una controversia constitucional. Para que sea la Suprema Corte de Justicia la que defina si el contenido de las reformas en materia electoral conocidas como Plan B, así como el proceso por el que fueron avaladas, están apegados a la Carta Magna. Córdoba Vianelo señaló que dicha acción se sumará a las impugnaciones que ya han sido presentadas contra esta reforma. El Comité de Asuntos Exteriores del Congreso a Estados Unidos presentó una iniciativa para que el gobierno estadounidense pueda poner en acción a las Fuerzas Armadas contra los responsables del tráfico de fentanilo y sustancias relacionadas hacia este país o de llevar a cabo otras actividades que generen desestabilización regional en el hemisferio occidental. La propuesta pone en la mira a nueve cárteles mexicanos, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. La Fiscalía General de la República integra carpetas de investigación por delitos contra la Administración de la Justicia, contra los jueces que emitieron resoluciones favorables hacia imputados políticos como Rosario Robles, el ex consejero jurídico de Presidencia Julio Scherer y el ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo anterior al considerar que en sus resoluciones violaron el Código Penal, por presuntamente ejecutar actos o incurrir en omisiones que produjeron un daño o concedieron a alguien una ventaja indebida. La politóloga Denise Dresser presentó una demanda de amparo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por ser mencionada en al menos 87 ocasiones durante su conferencia mañanera. La académica refirió que demandó a AMLO porque no cuenta con mecanismos para contraargumentar o defenderse, porque considera que con sus dichos viola sus derechos y los de todos al inhibir la libertad de expresión por el efecto intimidatorio que produce su arenga. Esto fue lo más relevante del fin de semana, yo soy la idea de La Vega para que el Metropolitano en un poquito de contexto.